Bueno, vamos a avanzar, antes de que me olvide, primer parcial, primer parcial, mejor lo escriba, el 20 de junio de este año. Ahí está. Horas 8. A ver, ustedes, no, horas 10. Estadística, no, horas 10. 10 de la mañana, ya. Bueno, funciones, funciones de probabilidad conjunta, funciones de probabilidad conjunta, en dos variables, o bidimensionales, llaman también, ¿eh? Funciones de probabilidad conjunta. Una pregunta, licenciado. ¿Ya? ¿Hasta qué tema va a ser el primer parcial? Hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, ¿ya? La última clase va a ser un viernes, y este día es domingo. Domingo a las 10. Vamos a tardar a mi media hora. Son 10 minutos, ¿no? 10 minutos de examen. Para ver un listado de preguntas, me eligen aleatoriamente, la máquina va a elegir. Dos preguntas. Desarrollar. Lo desarrollan bien, bien clarito, toman fotos y me lo mandan. Ahí va a estar un espacio ya, para eso. En la plataforma. ¿Solo serán dos preguntas, entonces? Sí, van a elegir dos nomás. Ya voy a ver cómo digo, no sé cómo vamos a hacer esto. Ya voy a comunicar. Bueno. Función de... Voy a resumir un poquito, ¿ya? Ustedes lo tienen todo, pero voy a resumir un poquito. Función de cuantía conjunta. Función de cuantía conjunta. En dos variables, ¿se entiende, no? Uno. P minúscula. En el caso de cuantía conjunta, se refiere a variables, aleatorias, discretas. X minúscula, Y minúscula. Es lo mismo que escriba así. Valor de la función. Y también P mayúscula. X mayúscula. Igual X minúscula. Coma Y mayúscula. Igual Y minúscula. Cualquiera de esas tres normaciones es lo mismo. Debe ser mayor o igual a cero. Para cualquier... Para cualquier... Para cualquier... Para cualquier... Cualquier... X, Y del dominio. Mejor así. Ahí está. Dos bin. Una conjunta. Dos. Sumatoria. Doble. Doble. Para todo X y para todo Y. De P de X y F de X y F de X y de esta manera. Debe ser igual a uno. Tres. Probabilidad. P mayúscula. Corchete. Paréntesis. X y. Elemento de un cierto evento. Igual. Integral doble. Perdón. Sumatoria doble. Recién estamos en cuantito. Sumatoria doble. Para todo evento A. De P de X y F de X y de. O si no hay esta otra notación. Para cualquier región. Para cualquier región. Región A. En el plano X. En el plano X. En el plano X. En el plano X. Debe ser descargado. Un pinto ahí. Y bien. Función de cuantía. No. Función de densidad conjunta. Función de densidad conjunta. ¿Pero ven? ¿Pero ven si ya no? Esta vez. Solo esta mutación. Debe ser mayor y ola 0. para cualquier XY de su dominio. Para cualquier. XY del dominio. Del dominio. Dos. Integrado. Doble. De menos infinito, más infinito. De F de XY diferencial de X y diferencial de Y igual a uno. Tres. Probabilidad. ¿Qué es lo mejor? XY elemento del evento A igual a integral doble para todo A de F de XY diferencial de X y diferencial de Y. Para cualquier región A para cualquier región A en el plano XY y acá y acá muy bien ahora las marginales distribuciones marginal distribuciones marginal distribuciones marginal distribuciones marginales caso discreto distribuciones distribuciones marginal X le voy a llamar G de X sumatoria simple de P de XY y para todo para todo distribución marginal de Y marginal de Y H de Y sumatoria simple para todo valor de X P de XY P de Y o F de Y ahí también en el caso continuo es lo mismo en lugar de sumatoria integral avance el caso continuo G de X igual integral de menos infinito a más infinito de F de XY y diferencial de Y porque esta expresión tiene que quedar en términos de X de X y distribución marginal de Y de Y H de Y integral de menor infinito a más infinito de F de XY esta vez diferencial de X y la expresión tiene que terminar o quedar en términos de Y y ya está debajo independencia de estadística independencia independencia de estadística de las variables aleatoria XY independencia de estadística de las variables aleatoria lo voy a hacer así XY son variables aleatorias estadísticamente independiente estadísticamente independiente puede ser discreto o continuo a la X y la Y sí y solamente sí así lo voy a hacer F de XY que es el valor de la función conjunta función de probabilidad conjunta discreto o continuo igual al producto de las al producto de las marginales G de X por H ahí está y bien otro más esperanza valor esperado medio poblacional medio teórica le llaman esperanza no caso dije esperanza esperanza de G de X Y así de G que también puede decir M sub G de X igual sumatorio sumatorio doble para todo X para todo Y de G de X por F de X ahí está caso contigo esperanza esperanza de G de X igual integral doble de menos infinito a más infinito ¿de qué? de G de X Y G de X por F de X Y diferencial de X diferencial ahí está ¿cómo haríamos? pues resumiendo todo esto está en el material covarianza la covarianza se se simboliza así puede simbolizar así o también así signa letra minúscula signa en quinto de cualquiera de las dos formas y se define como el como el valor de dependencia o de relación entre dos variados y puede ser positiva negativa incluso cero si el valor de la covarianza es positivo quiere decir que hay una relación directa entre las dos variadas hay una dependencia directa entre las dos variadas si es negativa hay una relación inversa entre las dos variadas cuando uno sube la otra baja en la directa y cuando una sube la otra también si baja también la otra ¿listo? y si resulta cero no hay relación entre las dos variadas muy bien y se define así la covarianza de xy la otra notación será sigmas xy igual esperanza del producto de las diferencias x menos mus x acá si hay que colocar esos índices porque uno es x otro es y por y menos mus y ahí está y se demuestra en el caso discreto con sumatorias en el caso continuo con integrales que esto va a resultar en ambos casos esperanza de x por y por x por y menos producto de esperanza esperanza del producto menos producto de esperanza de x de y ahí está muy bien eso se demuestra en el caso discreto con sumatoria en el caso contigo con integrador muy bien punto aparte resultados importantes son en el material si es que vamos a leer eso el gente no lee eso es malo el celular no tiene dos cuadros el celular es el culpable resultados importantes son propiedades están resultados importantes resultados importantes importantes a por si acaso la hora del examen las 10 le he puesto para que no choque con la hora del examen de estadística 1 hay varios que llevan 1 y 2 estadística 1 vas a las 8 de la mañana estadística 2 a las 10 de la mañana por eso ya estructura discreta a las 8 de la mañana bueno voy a numerar ya 1 esperanza de la suma de x y suma y diferencia es igual a la suma de las esperanzas a la suma o diferencia de las esperanzas ahí estamos o esta más voy a poner ahí la covarianza de x y es igual a la esperanza de los productos menos productos de esperanza tres la varianza de la suma o de la diferencia de dos variables es igual a la suma de las varianzas más menos ahí si más menos dos veces seco varianza de x ahí tengo cuatro varianza de a constante por x más menos b constante por y es igual a la constante a elevado al cuadrado por la varianza de x más aquí siempre más 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 constante b al cuadrado por la varianza de y más menos dos veces a o b por la varianza de y se darán cuenta que aquí solo aparece dos ¿por qué? porque el coeficiente de x es uno aquí también es dos por uno por uno resulta dos aquí no aquí es a diferente de uno b diferente de uno entonces aquí es más menos dos veces el coeficiente de a por coeficiente de b por varianza de y cinco muy bien cinco aquí voy a denunciar así si x variable x variable aleatoria x y variable aleatoria x se cortó se cortó se cortó se cortó hola ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya volvió ingeniero cuidado escucha ya me asustó ya independientes si me va me va a avisar por favor no tiene que cortarse porque estoy con uno bueno si x y son variables aleatorias independientes entonces acá voy a poner así esperanza de x por y pero con esta condición es igual esperanza de x por esperanza esperanza el producto es producto de esperanza cinco siete así con varianza de x y a qué vas a llegar a qué vas a llegar con varianza x a cero a cero cero ¿por qué? porque si esto es igual a esto dos números restados dos números iguales restados a cero pero esta es la condición si x y son independientes su covarianza es cero al revés no siempre es verdad si es cero la covarianza no siempre son independientes no siempre son independientes ahora si y son independientes su covarianza siempre va a ser cero muy bien eso es importante cinco tres aquí si y son independientes es igual varianza de x más varianza de x nada más si son independientes ¿por qué? porque te va a ser cero si eso es cero todo este término es cero y solamente queda eso cinco cuatro varianza de a por x más menos b por y igual a cuadrado por la varianza de x más de cuadrado por la varianza y nada más porque también esto se hace cero y solo queda eso ya está seis el último el último el último si si x sub 1 x sub 2 x sub 3 así sucesivamente x m son variables aleatorias independientes son variables aleatorias independientes ¿está bien? ahí hay una contra independientes 2 a 2 quiero decir que este con este son independientes este con este son independientes y así sucesivamente ¿eh? entonces varianza de la sumatoria de x sub i sumatoria todo esto con i que varía de 1 hasta i es igual a la sumatoria de la avianza de x sub i con i que varía desde 1 hasta i ahí está suficiente muy bien hasta ahí hagamos ejercicio un poquito de ejercicio ¿está claro eso? es repetido lo que está en el material es repetido lo voy a borrar lo tiene en su apunte yo no necesito todavía en mi cerebruto me voy a editar un ejercicio eso está 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 preparado para que me voy a decir algunas cosas algunas cosas vento al rato pero esto lo voy a editar lo voy a estar por aquí esto le voy a editar ya dice así de repente está en el material no sé una empresa que vende una empresa ejemplo una empresa que vende sistemas procesadores de palabras una empresa que vende sistemas procesadores de palabras mantiene el registro del número de clientes mantiene el registro del número de clientes que llaman en cualquier día mantiene el registro del número de clientes que llaman en cualquier día punto seguido sea x mayúscula el número de llamada sea x el número de llamada coma y mayúscula también el número de pedidos colocados y el número de pedidos colocados y p de x y así minúscula minúscula y p de x y valor de la función de probabilidad conjunta valor de de probabilidad conjunta para x y x mayúscula coma y mayúscula para x y punto y coma según los registros según los registros dos puntos apart según los registros dos puntos apart p minúscula cero c este es el valor de x este es el valor de y igual valor de x y este es el valor de la función cero punto cero punto cero cero punto cero cero sí valor de la función con x uno y el cero igual cero dieciséis p de uno uno cero diez cero 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 punto veinte en tanto por ciento veinte por ciento p dos uno igual cero punto treinta cero e e dos dos valor de y valor de valor la función cero punto c 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 si quiere esta aclaración debajo pone así es decir es decir coma para cualquier día es decir para cualquier día La probabilidad de, por ejemplo, dos llamadas y un pedido es... ¿Cuánto? Dos llamadas y un pedido es... ¿Pero treinta? ¿Pero treinta? Eso. Punto seguido. Calcular la covarianza de XG. Calcular la covarianza de XG. Calcular la covarianza de XG. Así es, señor. Gracias. 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 en materia de eso, no, no? ¿Está? ¿Está? Sí está Ah, ¿para qué lo voy a resolver? Pues yo pensé que no está Ya, ya no importa Está resuelto, ¿no? Pero igual lo vamos a resolver Igual vamos a resolver Y vamos a presentar en una tabla Solución En una tabla vamos a presentar En una tabla Así puede ser Parla del ojo de entrada Porque tiene dos variables Una entrada para X Y otra entrada para Y Entonces lo voy a hacer así ¿Cuántos valores hay? Porque es 0, 1, 2 No hay más 0, 1, 2 También Habla del ojo en brazo Esta puede ser para X Esta para Y Tanto X como Y Tienen los mismos valores 0, 1, 2 0, 1, 2 Y ya está Así que la va Voy a aumentar O la no hay nada Aquí también Aquí 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias. ¿Cuánto es este? Para X es cero, para Y es cero. Aquí está. Cero punto cero cuatro. Eso. Esta es la probabilidad de que ocurra cero, cero. Cero uno. Cero uno no hay. Cero, se entiende que todo hace cero. Cero dos. No hay. Cero. Uno cero. Cero punto dieciséis. Exactamente. Uno uno cero diez. Acá. Uno cero. De hecho. No, cero uno. Cero uno es cero, ¿no? Uno cero. También cero dieciséis. Uno cero. Uno uno. Cero diez. Ya está. Y uno dos. Uno dos, ¿cuánto? Cero. Cero. Está bien, ¿no? Dos cero. Cero veinte. Cero veinte. Dos uno. Cero treinta. Cero veinte. Cero veinte. Aquí totales para X. Y sumamos así. Cero punto dos. Cero punto. Veintiséis. Cero punto cuarenta. Se tiene que ver. No puedo decir nada. Cero punto. Setenta. 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 Ingeniero, el primero está mal. Cero coma cero cuarenta. Cero cuatro sería. ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Sí. No. El primero en G. El primer total sale cero punto cero cuatro. Sumando. Vaya. Cero punto cero cuatro. Gracias. Sí. Coloqué mal. Vamos a ver. Cero punto veintiséis. Este es. Esto también. También. Cincuenta. Setenta. Ahora totales. Verticales. Diez. Cero cuarenta. Diez. Cero cuarenta. Cero veinte. El otro. Cero veinte. Para que esto esté bien. ¿Cuánto tiene que sumar a esta fila? Uno. ¿Cuánto tiene que sumar? Uno. Uno. ¿Y esta fila? Uno. Uno. Así es. Y no estaría mal. Uno. Uno es uno. Uno. Bueno. Esa no es la pregunta. Pero por si acaso. Ahora. Recordemos que la covarianza de X y Y. es igual a la esperanza de X por Y. Menos esperanza de X por esperanza de Y. El problema es cuánto vale este. Y cuánto vale este y este. Eso vamos allá. Primero esperanza de X por Y. X por Y. Por Y. Y esto es el sumatorio. Doble. De X por Y. Y. X por Y. Por. P de X y. Para todo valor de X. Para todo valor de Y. ¿Recuerda? Entonces hay que hacer así. Valor de X. Cero. Este X supone. Valor de X supone. Y este Y supone. Valor de X por valor de Y. Por su probabilidad. Voy a escribir ya. Voy a escribir. Cero. Por cero. Por cero punto cero. Más. Más. Es sumatoria. Cero por uno. Por su probabilidad. Cero por su probabilidad. Que vale cero. Más. Cero por dos. Por su probabilidad. Que vale cero. Ya terminé con la primera fila. La segunda fila. Más. Uno por cero. Por su probabilidad. Cero dieciséis. Más. Uno por uno. Por su probabilidad. Cero diez. Más. Uno por dos. Uno por dos. Por su probabilidad. Cero. Creo que he hecho bien. Controla en mí, eh. Más. Más. Dos por cero. Por su probabilidad. Más. Dos por uno. Por su probabilidad. Cero a treinta. Más. Dos por dos. Por su probabilidad. Mirenlo a ver si he hecho bien. Me equivoco. ¿Está bien? Está bien. Sí, está bien. Ahora. Varios términos son cero. ¿Dónde está mi rojo? Rojo, rojo, rojo. Este término es cero. Suficiente que un factor sea cero para que sea cero. 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 Esos son cero. Lo que queda. Uno por uno. Uno por cero punto diez. Cero punto diez. Más. Dos por uno. Dos por cero punto treinta. Cero punto sesenta. Más. Dos por dos. Cuatro por cero punto dos. Cero punto ochenta. Ya está. ¿Y cuánto es eso? Uno punto cincuenta. Uno punto cincuenta. Ya está. Esa es la respuesta. No es la respuesta del producto. Recién he hallado esto. Falta este. Falta este. Esto se halla con la marginada. Con la marginada. Ya. Eso lo voy a hacer aquí. Esto puedo hacer solo hasta aquí. No es la. X acá. P de X acá. G de X en indicación. Y acá. X por G de X. ¿Listo? Es violente. Es que no me di cuenta que estaba en el momento. Pero ya está. Pero ya está. ¿Cuánto es este? Cero punto cero punto cero cuatro. Cero punto veintiséis. Aquí está. ¿Qué de X? Cero punto setenta. Y este es. Cero punto cero cero. Cero punto veintiséis. Uno punto cuatro. Creo. Y cuánto es la suma. Uno punto sesenta y seis. Cero. Cero. Y ya está. Esta es la esperanza de X. ¿Se dan cuenta, no? Esta es la esperanza de X. Esperanza de X. es igual a la sumatoria de X por P de X. Para todo valor de X. Y aquí está X por P de X. Y en este caso es G de X. Me voy a poner G de X. ¿Ya está? ¿Ya está? Sumo eso y ya está. Para todo valor de X. Muy bien. Ahora. La esperanza de Y. Y eso se da ya con la marginal de Y. Esperanza de Y. Bueno, voy a poner acá. Esperanza de X. Sumatoria de X por G de X. Para todo valor de X. 1 punto sesenta y seis. Ahora. Marginal de Y. Y. H de Y. Y por H de Y. Cero, uno, dos. Queda 5, 2. Ya está. H de Y. Cero, cuarenta. Cero, cuarenta. Cero, bien. Y el producto es cero, cero. Es cero, cuarenta. Cero, cuarenta. Y la suma es cero, ochenta. No sé si es Y. Esta es la media. O la esperanza de Y. Esperanza de Y. Igual cero, ochenta. Controla y medio. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Por tanto digo. La covarianza. De X, Y. Y. Es igual. Esperanza de X por Y. Uno, cincuenta. Uno, cincuenta. Menos. Esperanza de X. Uno, sesenta y seis. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Ciento setenta y dos. Cero punto ciento setenta y dos. Ah, cero punto ciento setenta y dos. Cero punto ciento setenta. Ahí está mi bebé. Hemos resuelto completito. ¿Qué significa eso? Ese resultado. ¿Cómo interpretamos ese resultado? ¿Cómo son las variables? ¿Qué relación tienen las dos variables? Directa. Una relación directa. Hay una dependencia directa entre las dos variables. ¿Listo? Vamos a mirar. Si hay tiempo, hacemos uno más. Por lo menos. Ustedes que saben esto. Integrar. Ustedes en Kichanga, ¿no? Integrar doble. Tengo los resultados yo. Tengo los resultados. No está en materiales. Este me he inventado. Lo voy a resuelto. Lo voy a resuelto. No le cuento. ¿Qué es lo más? El material no debe estar. Dice así. El segundo ejemplo. Va. La función F. Definíamos. F. F. Normalidad. igual o por 2 menos X menos Y. Si X está comprendido entre 0 y 1. Y entre 0 y 1 también. X está entre 0 y 1, Y también. Y 0 y 1 también. Ya. Inciso A. Debía de estar ya, inciso A. Determinar K. K. Determinar K tal que F defina una función de densidad. Determinar K. El valor de K, ¿no? No me voy a poner, aquí está, ¿no? Aquí está. No, no, no. Determinar el valor de K, que se entienda así. Tal que F defina una función de densidad conjunta. De las variables aleatorias, X, Y. Definan la función de densidad conjunta. De las variables aleatorias, X, Y. Mayúsculas, ¿no? Insisto A. Insisto A. Hallar las siguientes probabilidades. Hallar las siguientes probabilidades. Aquí es caro. No caro. Hallar las siguientes probabilidades. Probabilidad de que X esté comprendido entre un medio y punto. Y esté comprendido entre un cuarto y tres cuartos. Ese. Ese. Determinenme a ver K. Primero K. Y después. 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 De la doble. No, no, no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer. Yo lo voy a acomodar. Sumatoria, doble. Perdóname, integrar dos de densidad no es contigo. De directo nomás, 0 a 1, 0 a 1. ¿De qué? De K por 2 menos X menos Y, diferencial de X, diferencial de X. Tiene que ser igual a, ¿cuánto? Uno. Uno. Listo. Ya está planteado. Esta ecuación es equivalente. Esta es una equivalente. Esta es una equivalente. Esta es una equivalente. Cada igual, ¿cuánto? A ver. Avísenme. ¿Cuánto va de K? Para que sea de densidad. ¿Cuánto va de K? ¿Cuánto va de K? Los 2015 modos, ¿cuántoval? ¿Cuánto va de K? La experiencia es equivalente. ¿Cuánto va de K? ¿Cuánto va de K? Por lo menos anyone que se requieran a toda la edad ya, ¿cuánto va de K? Por lo menos la 흰 menge. Para que se lugar el tren. ¿Cuánto va de K? 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 ¿Un tal, cuánto va de K? Gracias. 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 Claro, algunos no saben integrar, otros no saben integrar. Algunos saben sumar, otros no saben sumar. Ustedes ya son medio ingenieros, ya, ¿eh? Porque esta materia creo que es de cuarto o quinto. De quinto, ¿eh, no? O de cuarto. ¿Todos lo han hecho? Ahí está, yo lo he hecho. No, no se va a ver, ¿no? Yo en la mañanita me levanté, lo hice. Uno sale. Al menos yo saqué uno, ¿eh? Uno es. Dos menos uno al final, ¿sabes? Dos menos uno, uno. Uno por K, K, igual uno. Ya, el segundo miembro es uno. Sale así. ¿Cuántos han hecho, no? Sí, sale bueno. Ya. ¿Cuántos han venido? De los cien, de los cien han venido, ¿dónde están? De cien, de cien, las chichas, ¿dónde están? De cien, de cien, las chichas, ¿dónde están? Ni un poquito más adelante. De cien, de cien. De cien. De cien. De cien. Lo pueden hacer, el inciso D. E integrando también. Aquí. Aquí han podido hacer así, ¿no? Asociando así. Lo mío porque los rígidos son iguales. Cero uno, cero uno. ¿Ven? Y esto sale hasta acá. Y queda facilito. Pero también lo pueden hacer a los deves. Esto lo ponen de aquí acá y de aquí acá. Y asocian así. Y lo hacen con respecto allí. Eso depende de la vida de cada uno. Se lo voy a acomodar B. Se lo voy a acomodar B. Probabilidad de X comprendido entre un medio y uno. Y comprendido entre un cuarto y tres cuartos. ¿A qué vas a llevar? Y te da doble. En ese modo voy a. Acá voy a poner para ellos. Un medio. A uno. Y para ir acá. Un cuarto. A tres cuartos. Y lo pueden hacer a la rebeja. Esto acá. Y esto allá. Y como. Esta X acá. Y acá. Esto voy a poder describir así. Ya sé que cada es uno. Entonces esto va a quedar. Dos. Menor X. Menor Y. Eso es F de XY. Diferencial de X. Diferencial de Y. ¿Sí o no? Ya está. Pero como este. Estos son los límites de Y. Mejor aquí lo hacen. Así. Al menos yo lo hice así. Y asocian así. Y eso va a resultar en términos de X. Al final. Integra. De un medio a uno. Que son de X. ¿Listo? ¿Listo? A ver cuánto es. Tengo la respuesta. ¿Dónde está mi respuesta? ¿Dónde está mi respuesta? Aquí está mi respuesta. Me sueltengo esta. A ver quién va. ¿Quién va? Le despido de eso más. El primero que me dio uno del inciso A. ¿Quién era? Fui yo, ingeniero. ¿Cómo se llama? Ramírez Pineda. Vaya, che. Usted no más contesta. Ramírez Pineda. Bien. Ya. Este más. A ver. Mándeme. Para todos más. Hay que ganarse. Punto. 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 Me sale 0,1875, ingeniero. Cero. Punto. Ahora te lo digo. Ahora te lo digo. Tengo que dividir. Yo tengo la infracción ordinaria. ¿Cuánto me dijo? ¿Cero punto? Punto. Cero punto dieciocho setenta y cinco. Eso es. Está bien. ¿Usted quién es? Hurtado Vargas Diego. Ahí es ese otro ya, ¿no? Sí. Ah, pero usted lo ha hecho en máquina, ¿no? No, ingeniero. ¿Manual lo ha hecho? Sí. Manual hay que hacerlo. Claro. Porque en el examen vamos a hacer manual. Tiene que estar en desarrollo. Me voy a creer. A ver dónde está. ¿Cómo me dijo? Justiniano, ¿qué? Sí. No. Hurtado Vargas Diego. Hurtado Vargas Diego. Primera vez que me da, ¿no? Sí. Hurtado Vargas Diego. Vale. ¿Cómo me lo ha hecho? Así como está aquí. O diferencial de X acá. Igualito a A. Como está aquí. O D de X acá. ¿Cómo? Como usted lo puso ahí, ingeniero. Así, ¿no? Sí. Sí. Sabe directo. Pero lo puede hacer de X acá, de Y acá. Pero en ese caso, esto lo va a buscar. Esto acá y esto acá. Igualito a A. Y eso depende de la habilidad de cada uno. Yo lo moví acá. Han podido mover acá. ¿No se ve? Bueno. Nos vemos, nos vemos, nos vemos el viernes. ¿Y cuánto dijo que salió el ISO B? Tres dieciséis a A. Cero punto dieciocho setenta y cinco. Tres dieciséis a A. Gracias. Yo puso aquí a decir una infracción, ordinario. Tres dieciséis a A. Tres, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Yolanda? Tres dieciséis a A. Tres dieciséis a A. Al final me queda ocho menos tres menos dos entre dieciséis. Y eso es tres dieciséis a A. Ocho menos tres, cinco. Cinco menos dos, tres. Está bien. Infracción decimal cero. Dieciocho setenta y cinco. Es lo mismo. ¿Hay otra pregunta? Lo dejamos ahí. Para la próxima clase, ya les había dicho, tabla estadística. Tabla estadística. Ahí está en el, en el, ahí en la, en la plataforma, tabla estadística. Son varias hojitas. Tabla estadística. Ya tienen que tener la próxima clase. ¿Listo? Está de la binomial, de Poison, normal, TED-Study, chi cuadrado, F. Distribución F, de Fisher, de Senebeco. Nos vemos el viernes, jóvenes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Estudien, estudien. Si ya están leyendo, ya tienen que ir leyendo modelos, ¿no? Modelos de probabilidad. Bernoulli, binomial, Poison, uniforme, exponencial, normal, TED-Study, chi cuadrado, F. Por lo menos hasta ahí tiene que ser el examen. Vayan leyendo, ¿eh? Llegan, llegan, jóvenes. Chao, chao. 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 Chao.